En el Teatro Municipal de Ancud se realizó el sorteo de la segunda versión del Campeonato Provincial de Fútbol Rural, organizado por la Asociación Provincial de Fútbol Rural Chiloé. En esta oportunidad participaron 32 equipos de 5 comunas de la Chipiélago, comenzando los encuentros el próximo 14 de julio. Es un hermoso trofeo de un metro, ¿no es cierto? Y hay dos trofeos más, así que lo agradecemos, estamos contentos, ¿no es cierto? El esfuerzo que hacen los jugadores, los dirigentes, tener que bonizarse. Mira, yo creo que ir a la comuna de Quinchado, a la comuna de Keilen, que es primera vez que participan en un provincial, así que qué mejor que eso. Ojalá que les vaya bien, como dijo el señor alcalde, el hecho de estar ahí ya son campeones. Así que esperamos que sigan avanzando, ¿no es cierto? Y que ojalá, ojalá la comuna de Ancud traiga un buen triunfo este año. Y partemos el domingo 7 de julio, ¿no es cierto? En la comuna de Castro, partidos inaugural, 5 partidos, ¿no es cierto? Van a haber ese día, aparte de uno de senior, que van a competir entre ellos. Pero todas las comunas tienen también, este año, partimos todos competidores. Este año incorporamos los seniors y esperamos, si Dios así lo quiere, este próximo año ya incorporar también los infantiles, que es una deuda que tenemos con nuestros niños de nuestra comuna. Niños y niñas, y por qué no decirlo niñas también, hoy día con la nueva ley de inclusión, no podemos también quitar ese mérito a las niñitas, a nuestras hijas que tenemos futbolistas. Así que esperamos, esperamos seguir teniendo este apoyo de las comunas, ¿no es cierto? Ojalá se sumen todos los demás alcaldes a apoyar esta linda fiesta aquí al fútbol campesino. Muchas gracias a ustedes, felicitarlos por este gran trabajo que hacen ustedes para poder llevar a nuestras casas, ¿no es cierto? Este lindo que es el deporte que nos apasiona a todos. La instancia deportiva cuenta con la participación de planteles de Ancud, Castro, Dalcaue, Keilen y Quinchao, incorporando 11 ligas de fútbol y 191 clubes debidamente inscritos. Los encuentros se realizarán en el Estadio Municipal Joel Fritz de Ancud, arrancando el campeonato este 7 de julio hasta la final que será a finales del mes de septiembre. Hemos querido una vez más respaldar y apoyar al fútbol rural y en esta oportunidad en una competencia que se realiza a nivel provincial. El día de hoy se ha convocado aquí en la comuna de Ancud para realizar el sorteo de esta competencia que se inicia ya el próximo fin de semana, donde participan cinco comunas, la comuna de Castro, la comuna de Alcaue, la comuna de Keilen, Quinchao y Ancud. Este sorteo da a conocer los encuentros que se van a comenzar a sostener desde el día 7 de julio ya y que va a tener una duración bastante prolongada a través de esta competencia. En el Teatro Municipal de Ancud se realizó el sorteo de la segunda versión del Campeonato Provincial de Fútbol Rural, organizado por la Asociación Provincial de Fútbol Rural Chiloé.